Library Gamer te lleva con el juego Trópico 5 En Trópico 5 podremos realizar un par de modificaciones para destacar las pocas novedades que incluye En Trópico 5 nos propones un juego de estrategia y gestión en el que encarnamos al presidente El cual tiene que encargarse de levantar una galaxia y administrarla de manera adecuada Para ello, multitud de opciones entre las que escoger Podemos ser un tirano, podemos gobernar con fuerza, llenar las arcas de nuestro banco O en cambio, volcarnos en que la calidad de vida de nuestros ciudadanos sea la mejor Esto nos puede dar distintas maneras de ver el mismo juego y la misma gestión y estrategia Al fin y al cabo, podemos convertirnos en un pariso tropical para los turistas O en una gigantesca urbe industrial que sea un motor para el mundo Casi todas las opciones de construcción, gestión y comercio Son muy parecidas a las que ya pudimos ver en las anteriores entregas de la saga Pero además, tendremos un motor totalmente nuevo y nuevas gestiones En Trópico V se incluye la nueva modalidad de las dinastías En las cuales podemos gobernar con nuestro legado hasta tres siglos dentro de la misma partida De este modo, conseguiremos que eventos históricos tales como las guerras mundiales La guerra fría y algunas crisis mundiales Se puedan ver durante el transcurso de la partida que hagamos con Trópico V Algo que nos cambie la manera de ver este título de estrategia El paso del tiempo, además, nos trae el proceso tecnológico Con lo cual conseguiremos realizar mayores investigaciones y avanzar de una manera distinta en el juego Algo que también es ligeramente nuevo es el multijugador En este caso, la partida se desarrolla de un modo muy parecido al de las antiguas entregas Gráficamente, eso sí, Trópico V es mucho mejor que las anteriores entregas En este sentido, Trópico V nos llega actualizado y puesto al día Con una gestión muy parecida al de las anteriores entregas Y mejorando cosas como dinastías y paso del tiempo Esto es Library Gamer Esto es Gestión y Estrategia Donde el Trópico es conocimiento Library Gamer Suscríbete a nuestro canal Síguenos en Twitter y en Facebook Library Gamer, where the game is knowledge